¿Cuál es la opinión de la B2C? Que las marcas quieren estar ahí, tienen mucha visibilidad y todo radica en la cantidad de ojos que puedas atraer. Yo no vi muchas empresas diciendo, no es bueno para mi negocio estar en la expo, ¿me entiendes? No percibí eso. Pues ¿por qué sí? Porque creo que es un medio en donde ellos están vendiendo a final de cuentas, pero como te decía, necesitan escoger las expos en donde esté su tarjet, su comprador. Eso va a ser como la principal forma de estar, de escoger una expo. ¿Y por qué no? Pues por lo mismo. La expo a lo mejor no tiene la misma relevancia, a lo mejor puede ser muy seguida una de otra. Entonces no te conviene estar o escoges si no tengas tu presencia de marca más posicionada, ¿no? O sea, por decir, si eres Expo Walmart, Comercial Mexicana, Soriana, pues tienes que elegir exactamente en dónde, o participas en las tres, o en de esas tres, en dónde están tus productos. O sea, que los clientes se vuelven más selectivos, ¿no? Al haber menos dinero, se vuelven más selectivos. Exactamente. Yo creo que la industria está cambiando un poco. Para las mismas marcas, el hecho de sumarse a este tipo de cosas, pues cada vez tienen que ver como un tema más estratégico, por decir algo. En Corona. En Corona es la misma botella, la misma cerveza, o a lo mejor en una botellita de agua. Pues todas son botellitas de agua y cada una se enfoca a uno de estos puntos de pasión distintos. Entonces, cada vez este tema de generar estas audiencias se vuelve más relevante para las marcas y poco a poco, conforme lo empiecen a ver cada vez más así, no importa que sea una botellita de agua y le hable a fútbol y por otro lado le hable a música, poco a poco va a empezar a ser más relevante para mi marca, estar asociado con las personas que están dentro de esa industria, más que solamente en un mercado de compradores y de vendedores. Nos importa muchísimo el estar en las expos, en donde se conglomeran todos aquellos que utilizan las motocicletas, pero más que llegar a ese mercado que ya lo tenemos ganado, se podría decir, queremos llegar con aquellos que todavía no conocen nuestro producto. Entonces, estas expos nos sirven para que todo mundo conozca los beneficios de nuestro medio de transporte. Pues la verdad es que yo soy un enamorado de hacer expos, yo quiero hacer más. Yo creo que hay una gran oportunidad y las expos le hablan directamente a ello, de lo que se hace que todas las expos tienen que hacer, tienen que vender los stands, las stands tienen que ser vistosos, tienen que ser atractivos, tienes que difundir tu evento en especialidad. La responsabilidad que ellos van a obtener de esa exposición o de esa feria, digamos. ¿Por qué? Porque igual van a la mejor exposición, que se maneja, no sé, en DF, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca, etc., nada más escogen DF y Monterrey, por ejemplo, porque saben que ahí van a estar o sus competidores o los empresarios a los que ellos van dirigidos. También considero que muchas veces ya hay muchos estudiantes que están participando en las expos o que están yendo a las expos, entonces de repente tu público se vuelve demasiado estudiante, que al final de cuentas en algún momento pueden ser tus compradores, pero no en ese momento. Entonces prefieres tener a la gente a la que va dirigida. O si hay unas conferencias, a lo mejor por el tipo de conferencias o de los temas que se van a hablar dentro de las exposiciones que luego tienen así como foros, pues también escogen estar por eso, ¿no? Pero creo que principalmente o por el nivel que tenga la exposición o por los competidores con los que puedan estar, ¿no? Si te está tu competidor más fuerte, es obligatorio que tú estés, ¿no? No lo veo como algo que vaya, no lo veo como algo que se frene. Yo me imagino que el tema digital es fundamental en ese gremio, o sea, los que se queden atrás en la parte de hacer las cosas cada vez más interactivas y más que te las puedas llevar a tu casa después de la expo, es a donde tienen que llegar. Apps que le sirvan a los proveedores o a los clientes, networking que le puedas dar seguimiento en cualquier tema de plataformas digitales, pero el foco debería ser mantenerme presente absolutamente todo el año, no nada más que se acuerden de mí una vez al año.